, O.K. Y sigamos con HGClank 2 en Comando o en Europa lo que lorets. Y si, puede que, no se, hay una posibilidad de que algunos de ustedes hayan notado que estamos en el planeta Volta Y si, estamos de hecho en el planeta Volta Eh, momentico Ay, me dispara pero no me pego No me pego Pues si me disparo pero no me pego Ay, hola que importa Ya, lo que pasa es que como prometí la vez pasada de Eh, fuera de la pantalla hice, algunas, pues me fui a recoger gitones, voltios, como le quiera decir Y ahora pueden ver que tenemos 209.190 Y eso es más que lo que yo tenía que dar muy poquito, obviamente Y entonces ya con eso podemos comprar armas nuevas para cuando amanezca la próxima misión Que es cuando termine de mostrar unas cosas que yo descubrí en este planeta A ver, primero lo que vamos a hacer es sacar las misiones de aquí Y vamos a hacer todos cuidados, vamos a apuntar, le vamos a pegar duro La idea era pegarle, no quiere pasar por el hombro Eso sí A ver, yo no, no sé De hecho el misil no pega justo en el medio de donde está la mira Pega al ladito Al ladito derecho un poquito No sé por qué pega al lado, un poquito para el lado derecho Pero sí, pega un poquito para el lado derecho No tiene sentido, ya sé que no tiene sentido Simplemente así funciona Yo no hice las leyes de la... De... Cosían pirulés Sí, mareca, cosían pirulés Las leyes de la física, pues Para los que no entiendan qué significa cosían pirulés Ay... A ver, ustedes tienen que dejar de disparar que me van a romper la... Maldita cubri... Ay, hijo puta Ay, no me mató, venía A ver, uno cuando no lo matan es conveniente A ver, usted Ay, se muerden solo golpitos, puede hacer así, simplemente... Ay, ay, ay Ah, de hecho pueden hacer que un pollo se atasque contra la pared Vamos a ver si lo puedo hacer, espérese Yo sé que eso hay que hacer como con esta cosa Y uno le pega Ah, ¿sí ven? Bueno, no contra la pared, pero simplemente se atasca Eje Eso es un truco que yo me descubrí con años de experiencia Pero no es importante Entonces ya podemos proseguir A ver Eeeee ¿De qué podemos hablar hoy? ¿De qué podemos hablar hoy? ¿De qué podemos... ¿De qué podemos hablar hoy? ¿De nada? ¿Por qué no me viene nada a la mente en este mismo momento? Estoy seguro de que me voy a inventar algo Ay, hijo puta Deje, deje Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver Ehm... No sé Estos días estaba chequeando Estaba chequeando mi cuenta Y... Estaba chequeando mi cuenta Fue una... Fue una... Simba... Experience, Japan Usted no se imagina lo que... Nah, tío Ehm... No, si estaba chequeando mi cuenta Y decidí ir a ver a mi... Subscriptor... A ver... Que aquí no había... Yo se los juro que la vez pasada que yo estuve aquí Aquí había un... Un coso de... 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 Dat... De... De... Debe ser que solo se activa porcine con algunas condiciones especificas El punto es que hay había un maldito coso de ADN Yo porque disparo un misil Ayyyy el otro secreto que si estoy segura que tiene que estar allá porque no llegue a estar marica donde no llegue a estar esta vez si puedo coger algún ángulo por aquí no no puedo coger ningún ángulo por acá no está visible a ver usted bueno ya me sigamos hablando de los suscriptores estaba revisando mis suscriptores y revisando los canales estoy pensando ya vamos a ver los que estén preguntando yo por qué estoy yendo por este nivel es porque es porque lo que pasa es que al final del camino de cuando vivo después de este nivel por la primera vez cuando terminamos el camino había un robot de Mr. Fishwisher y eso activó una escena que automáticamente nos llevó a la prisión de tombos por menos pero lo que pasa es que en ese mismo cuarto había un voltio o un gitón de platino y esa escena nos impidió cogerlo entonces ahora estoy devolviéndome hasta por allá para mostrarles que no estoy mintiendo básicamente ya decía que esa pantalla se puso roja por un segundo y no estaba mintiendo a ver ya a ver ya eh que de que más puedo hablar ehm hoy 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 el día de hoy ha sido un buen día pues no había nada nada malo pues especialmente malo o especialmente bueno tampoco pero pues así ha sido un ha sido un día bueno si es creo que más que me cuentan de la vida de mentiras a ver eh si eh lo único que pasa es que esta semana están haciendo los los de grado décimo exámenes de de graduación bueno exámenes de graduación pero es un examen de de graduación no es el examen de graduación pero es un examen de graduación entonces es un examen de graduación pero pues si entonces como los de décimo están haciendo eso yo los yo que estoy en once tengo que quedarme ahí en la clase haciendo nada por dos horas y media ah por lo menos hay gente con que charlar entonces no me aburro porque si me aburriera había una situación grave muy grave a ver si básicamente me puse a charlar con toda la con toda la gente y pues si a ver se que muestro rápidamente ya ay 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 que no hay bienestar por acá voltea y coge el volteo platino quitón de platino como le quiera decir no me importa a ver entonces echarle comis comico my brothers y my sisters y si si entonces la pase bien ehm que más eh fuera de eso no la verdad no es nada nada no fue nada exorbitante pues o o sobresaliente nada nada de ese estilo simplemente pues sí ah para los que se preguntan sos eh estoy en grado once no significa que me vaya a graduar porque yo sé que que los que sepan que yo soy colombiano pues obviamente eh puede que se puede que se crean que aquí aquí en estados unidos también hay once grados y ya en el once a uno se gradúa no aquí son doce grados si como no como el nivel de educación es un poquito más bajo que el nivel de educación latino entonces eh lo que pasa es que tienen que hacer que en vez en vez de para poderle meterle toda la información y educación que le tienen que dar necesitan un grado más que en el de la educación latina esa es mi suposición pues no estoy seguro pero pues sí ay mi educación latina me ha permitido que el año que el estudio no sea tan difícil obviamente es difícil a veces pero no es tan difícil así como pues como no no es tan difícil si ay estamos en un planeta lleno de trenes no es un planeta de trenes pero está lleno de trenes y los trenes son cool a ver una protomascota las protomascotas son la amenaza más grande de la galaxia de la galaxia boga porque obviamente los que hayan estado atentos a los videos han visto las las manillas que pueden hacer estos animales comen 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 gente los comen vivos y si le ofrecen pollo prefieren comerse a las personas que están del pollo y no el pollo pollo y ya pues si básicamente lo eso es lo que hacen las protomascotas cobre es conveniente que suba de nivel pero no cuando no en el medio de un maldito coser y él es eso hace que se me sigue la vista y no pueda ver y pues si me pego es un problema pues si hay hay los que se pregunten porque subí de nivel cuando en el medio de los trenes es porque las protomascotas si dan experiencia entonces por como que cuatro por cada hay de esta gente estupeado paridad es más me quitaron un punto de habilidad había un punto de habilidad por terminar esto sin decidir ni un solo golpe pero como yo soy una hueva entonces no puede coger puntabilidad y todos nos pusimos testes ahhh ah bueno algún día vamos a ver ese punto de habilidad no sé que ah que ah yo he visto ese baile antes clank si yo he visto ese baile antes AHHHH ya sabrón de la lista ese baile antes Ay, me siento tan feliz Por saber de dónde viene ese baile Ay, me siento tan feliz